¡Hola! Saludos para todos, estamos en Tijuana, y desde aquí para toda la República y algunos otros lugares del mundo. Definitivo, aquí estamos, ubicados en Tijuana, Baja California, mi querido Julio César Chávez González y Julio. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Definitivo, mi Julio, una noche interesante que tendrá la presentación estelar de su vela Urbina, y por supuesto, el tirazo Luis Pantelita Neri enfrentando a David Torrado Sánchez. Antes, antes, mi rogo, ahí viene alguien de Tasmania. Hay mucho que ver esta noche en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California, tierra matística, Mario Dragoncito Rodríguez, que viene echando fuego para enfrentar a Moisés El Taz Calleros, que ha sido presentado ya, así que todo listo para arrancar transmisión aquí en la Casa del Boxeo. Les saluda Carlos Alberto Aguilar, a nombre del Boxa Azteca Team, así que listos señores, Mario el Dragoncito Rodríguez, es un hombre con experiencia. Vamos a ver qué tanto responde contra el Moisés Taz Calleros, porque este es un hombre, se puso el Taz, porque evidentemente es el nombre de la caricaturilla esta del demonio de Tasmania, así que suena interesante, a ver si no arrasa arriba del coelatero, Lama. Mira, Azar, el Dragoncito fue campeón del mundo, lo perdió en la primera defensa, pero pasó por las glorias de ser campeón, las conoce y está activo en su carrera. Moisés El Taz Calleros, algunos dicen que es gran favorito en esta pelea. Sonó la campana, vámonos de campana, campana, y de esquina a esquina, si estás buscando el control de tu tele. Para cambiarle el canal, Tecate, te tiene un mensaje, te hace falta, te hace falta ver más Vax. Arrancó ya la contienda, aquí tenemos a Mario, el Dragoncito Rodríguez, vistiendo la pantaloneta en color azul, cielo, los tíos son en blanco, mientras que es su rival, Moisés Taz Calleros, vistiendo la pantaloneta en negro y azul. Aquí está el Taz, soltando la mano izquierda, son guardias diestras, así que ha iniciado ya este pleito en la división de los mini moscas. Se acerca bien ahí el Dragoncito y logra meter el ganchito a la región blanda. Fue una buena combinación, este Dragoncito es un tractor que siempre viene para adelante, tiene experiencia, así que no la lleva nada fácil el Taz esta noche aquí en tu Tijuana, mi Julio. Así es, mi querido Rodolfo, ha empezado una pelea así como en cámara lenta, ¿no, Rodolfo? Pero veo al tanquecito. El Dragoncito. Pero parece tanquecito porque está muy fuerte y va para adelante. Así es, todavía no alcanzan a medir bien la distancia, están en ese proceso, el que ya logró conectar en dos oportunidades fue el Dragoncito. Dragoncito, vemos todavía con los nervios lógicos de arrancar esta contienda, el Taz Cayeros sabe lo que se juega esta noche y la experiencia puede ser un factor importantísimo aquí en Tijuana, la Má. Sí, señores, de Monclova es nacido el Taz Cayeros y para algunos es un boxeador que tiene mucho futuro en el boxeo. Se ha perdido algunas peleas, pero está en ese proceso de consolidarse para ver si es lo que promete. Así es como lo señalaba Julio César Chávez González, el round de estudio con mucha calma, con muchas precauciones, con un ritmo semilento, coincido totalmente, ahí soltó la combinación el Taz, aunque con el guante abierto. Escuchó, Rodolfo. Pues ya que se empiecen a soltar y a intercambiar golpes. Porque son pesos chicos, la verdad, si fuera para que tuvieran un punto más de velocidad, yo pienso. Totalmente de acuerdo, ahí pistoneó con la mano izquierda en dos oportunidades, el Dragoncito y en el terreno corto intentó conectar, cuidado con el Taz, que ya también soltó la combinación ahí, el uno, dos, y después el volado de derecha tratando de hacer daño, le quedan ya solamente 30 segundos a este primer capítulo, viene la combinación, el Dragoncito ahí en forma de open, llegó su golpe, este primer capítulo está subiendo ya de todo, y ahora también castigando a la región de Flanda, el Taz, pero el Dragoncito también dando respuesta inmediata, esta pelea promete, me parece, en este primero ya no habrá más tiempo, porque ha sido historia, pero vendrá la campana, y nos vamos con el segundo, estamos en Tijuana, en la casa del boxeo. Evite el exceso, somos Vax, Decate, round 2, continuamos. No entiendo nada al vato, ¿eh? Se anda buscando con sus volados. Señores, estamos de vuelta, esta es la marquilla, la marquilla, la marquilla del campeón, mi Julio. Bueno, fíjate, Carlitos, que fue un round parejito, pero creo que para mi gusto de ver, se lo llevó, pues, cerca. Calleros, el Taz, Calleros, así es. Lo vi mucho mejor, siente que tiene un gancho muy bien, un Carlitos, y lo remata muy bien arriba, ¿eh? Creo que está corriendo peligro ahorita el... Hay que tratarlo, pero es porque si lo agarra con esa combinación, abajo, y arriba, los Carlitos, se puede ir. ¿Le dijiste el tanquecito o el panquecito? El tanquecito, porque está fuertecito, está moviendo un tanquecito que va para adelante. Está pequeñito, pero lo veo lento, ¿eh, mi Julio? Salió bastante lento, no ha calentado la pelea. Bueno, es que es un peleador que empieza así, Carlitos. De menos a más, es cierto, pero necesita calentarla ya, porque se estaba metiendo en complicaciones. Solo la campana, la única, la más importante, la tarjeta, ¿de quién, de quién, de quién? De Don Lama, 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 Lama. Diez puntos para Mario Rodríguez, el dragoncito, nueve puntos para el Taz Calleros. Yo vi al dragoncito pegando en la cabeza del Taz Calleros, y no hace el mismo daño. Estoy hablando, campeón, para decir que no hace el mismo daño un golpe a la nariz que un golpe al antebrazo. No, Lama, no estoy de acuerdo, con todo respeto, la verdad. Yo también digo nada. Pero, pero, pegó mucho mejor. Golpes abajo y arriba. El callecero, bueno, pero vamos a respetar la opinión de la cabeza. Sí, ya sabes cómo me califico, ¿para qué me invitas? Ahora yo estoy de acuerdo con Don Lama, ¿eh, mi choc? Ah, perfecto. Que ganó el dragoncito. Perfecto, son dos y dos. Se pone sabroso. Me parece que el Taz está tomando la iniciativa. Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro, cariño de la mesa. ¿Cómo? Carambolas, no, aquí estamos, señores. El que está atacando justamente es el Taz. Encierra el terreno cortito. Le conviene justamente al panquecito, perdón, al tanquecito, meterse en esa zona. ¡Ah, la izquierda! Una izquierda sabrosa, dura, deliciosa. De esas que pueden marcar la presencia en la tarjeta de Don Lama. En paz se está metiendo por abajo con buenos golpes a la zona blanda. Nada más que uno fue demasiado abajo. No acusó nada el dragoncito. Bueno, uno, yo lo vi que lo estampó en el rostro y lo agarró sabroso justamente de derecha, mi Julio. Eso es lo que yo vi. ¿No crees que vas a dar lucha de lentes, sabores? Un golpe bajo de izquierdas después de... De los dos, de los dos. Entra ahora justamente el dragoncito. Ataca abajo, termina por pegar justamente en línea del cinturón. Con gancho de derecha. Los dos han encerrado en un duelo sabroso. Casi frente con frente, ganando una posición ofensiva ligeramente el Taz. Les ha faltado velocidad, pero el terreno corto se está dando a sabroso. Julio, te escucho. Pero el tiro, pero el tiro está bueno. Está sabroso. Está sabroso. Está sabroso. Me parece que el Taz se le acomodó siendo más alto y se ha hecho pequeñito para mantenerse ahí. El dragoncito es algo que le conviene. Pero vean, de repente suelta golpes. Pero lo suelta tarde. El Taz conectó de tres, metió dos importantes. Ahora sí, falló todo el terreno cortito. Vuelve a levantar de óper. El dragoncito responde al uno por dos. Es decir, le gana en ofensiva justamente el Taz. Te escucho, Julio. Y debes tener cuidado con ese gancho. Porque si lo agarra, si lo agarra un poquito, se puede ir para abajo. Definitivo, Lama. Ese de intercambios brutales. La pelea ya ha tomado una intensidad inusitada. Están cambiando golpe por golpe. Y hay que tener cuidado con lo que pueda pasar. Últimos 30 segundos, señores, de este duelo. Al menos en este episodio. Ataca otra vez el terreno corto. El dragoncito aguanta. Pero le están clavando en el cuerpo. Todos los golpes son acumulativos, señores. Se acumula en el cuerpo. El Taz ataca. Pasó a cerquita. Le rozó la barbilla. Se encierra en el dragoncito. Al tú por tú, al dos por dos. Ahora sí se está andando. Entra para abajo. Ataca el dragón en el terreno cortito. Son todos rectos, sabrosos y un ganchito. El último se lo lleva el Taz puesto. Ataca el Taz. Uno entra, el otro falla. Vuelve a levantarse. El terreno corto. ¡Al tiro! ¡Al tiro, Julio! ¡Al tiro! ¡El no es más! ¡Se la calla! ¡Abuelita! ¡Ya llegaste! Evite el proceso. Somos Vax. Decate. Round 3. Continuamos. Para nada, güey. Este güey es peligroso en las cuerdas. Dale. Vivo como los golados. Arránquese con la magia, gran campeón mexicano. A ver, vamos a ver mi robo. La verdad, este round vi una pelea de Tommy Daka, pero creo que sacó la mayor ventaja a Moisés. ¿Callejeros? No, este es Callejeros. 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 La verdad, fue una pelea de Tommy Daka. Es un gol donde combinó muy bien su golpea abajo y arriba. Callejeros, pero vamos a ver qué dice Don Lama, porque ahorita ya, ya seguimos ahí. Ya lo resta entre ceja y ceja, mi chavo. No, 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 no. Ha sonado ya el silbato de fuera a secos, así que suena la campana y también suena la tarjeta que manda fielista a la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el Tarse Callejeros, nueve puntos para el Dragoncito Rodríguez. Cualquiera, cualquiera, cualquier cosa podía definir un round a palo y palo intensísimo y de muchos intercambios. Subió de tono la pelea en el segundo capítulo, se dieron a llenar uno y otro, así que promete el combate. Vamos a ver si lo vamos a mantener la dinámica arriba del cuadrilátero. Muy importante el factor de humedad que está elevadísimo aquí en este auditorio municipal de Tijuana, así que la condición física también un factor a seguir. Viene la combinación aquí, el Tarse Callejeros y el Dragoncito aguantando a pie firme la combinación. El que se lleva los mejores dividendos del último intercambio de golpes es Callejeros, aunque ahí de salida alcanza a colectar también el Dragoncito. Es incisivo este Callejeros, viene hacia adelante, si logra mantener, me parece, el Freito, Julio, a la media distancia, lo veo con mejores oportunidades a Callejeros. Así es, mi querido Rolfe, pero fíjate que empezó muy bien este Dragoncito, la verdad, yo creo que escuchó el Amazon que le vio a Raúl a Callejeros, pero es una pelea, es una pelea, está al tanto por todo tu, Rolfe. Está detonando y ahí está Callejeros, vamos a ver si logra mantener el ritmo, su frecuencia de golpes ha sido bastante buena en este tercer episodio, pero también el golpeo sólido del Dragoncito quiere aparecer, es uno de esos combates donde me parece que el knockout difícilmente llegará a Lama, aunque puedo equivocarme, porque los dos aguantan y en serio. Mira, Rodolfo, es de intercambios de velocidad y de golpes muy poderosos, yo no descarto que alguno pueda meter una mano que mande al enemigo al tapiz. Y ahí logra meter bien la combinación Callejeros, se suelta las amarras, primero conectó abajo y luego arriba, y en el infai del Dragoncito intenta también hacer lo suyo, pegadito como una lapa, no le quiere dar distancia alguna a los brazos de Callejeros, que intenta sacudírselo y lo avienta con el hombro para tenerlo ahí, hasta en tres oportunidades, no sé a quién vio boxear antaño este muchacho Callejeros, que utiliza muy bien el hombro, mi chan. Ese ya me quemó carne en el comienzo, ¿no? Pero no es un pelito. Ahí están las imágenes, mi campeón. No, era para disparar al enemigo de Rodolfo. No es una pelea de Tom y Daca, la verdad, se está andando con dos. Buen pleito aquí en Tijuana, y pistoneando con la mano izquierda, tenemos a Callejeros. El Dragoncito sigue aguantando, y ahí bien con el juego de cintura. Ahora sí, Rodolfo, que el que tenga más pinole, pues, más producción, se puede, se puede, van a pelear. El que tenga más saliva, traga más pinole, mi chan, exactamente. Así es. La razón te escucho. Hay más profundidad, profundidad en el boxeo de Callejeros, es un concepto que a mí me gusta mucho, ese de perforar hasta allá, hasta atrás. Ahí logra bien la combinación. Y el Dragoncito intenta recomponer el camino, por lo pronto el tercero termina, y ahí no cierra Callejeros con ese au pair. Evite el exceso. Te hace falta ver más backs. Tecate, round 4, regresamos. De vuelta, señores, con la magia, la magia es el campeón. Yo te escucho. Fíjate, cariño, que va a sentir importante la condición aquí en el cruce, porque está tirando muchos golpes este Callejeros, y ojalá él le alcance la condición, porque va, para mi gusto de ver, va arribita en la pelea, pero ya sabes que la mazón se enoja cuando lo contraíbo. Cuando le ganas la tarjeta, mi hijo. No, la tarjeta, sí, pero creo que la verdad es un peleador que tira bastantes golpes, está golpeando muy bien abajo. El Dragoncito ha aguantado ese ritmo de pelea, pero, bueno, el tanto golpes tú, Carlitos, a la larga, se acumula, definitivo. Fíjate que me gustan las formas de este Callejeros, cómo dibuja los impactos. Son a la campana, señores, ya lo sabe usted, la firma más importante del boxeo se llama la tarjeta de Don Lamita. Diez puntos para Moisés Callejeros, centazos, nueve puntos para el Dragoncito Rodríguez. ¡Qué pelea tan interesante estamos viendo, señores! Con muchísima intensidad y dos que están haciendo todo por ganar. ¡Ay! Le acabo de meter una chuta sabrosa. Salió no solo con buenas formas, sino con velocidad. Imprime potencia y velocidad. Así como vio usted a Valdez, bueno, un poquito con esa sensación. De meterle ímpetu, de meterle intensidad y de meterle poder a los golpes. Eso marca la diferencia. ¡El Dragoncito se quedó parado, Julio! Sí, y también creo tú, Carlitos, si no me contradicen, Carlitos, creo que también el Dragoncito le está facilitando las cosas a Callejeros. ¿Para qué? Porque se está quedando parado, Julio. Definitivo. Y se queda parado, Julio. Pero aparte, se está quejando de los golpes que no ha visto el referido abajo, que por lo menos yo le he visto dos a Callejeros. Y eso sí tendría que marcárselo. ¡Entra otra vez Callejeros de manera lateral, Julio! ¡Tú, Carlitos! Pues sí. ¡Tú, Carlitos! ¡Tú, Carlitos! ¡Tú, vamos a devolver! Definitivo. Esto de repente le faltan esas mañas al estilo Chávez, a los boxeadores arriba. ¡No, le hicieron la carrera! ¡No creíais, qué rico! Definitivo. ¡Lama! Pero es que mira, Azar, todos los golpes arriba que le tiran al Dragoncito le entran. Tiene la guardia muy baja. No es necesario protegerse el ombligo. Bueno, yo creo que otra vez vuelve a entrar la derecha, señores. Creo que es que tal, se está acomodando muy bien para el telenoporto. Que no quiebra la cintura, nada. O sea, hay parado. Entra de frente con la cabeza, de frente entonces se queda parado. Y se mueve la cabeza. ¿Por qué crees que yo le digo en lugar del tanquecito, el panquecito? Porque hay ocasiones en que el músculo se burbujea como pan. Es decir, parece muy bonito que no trae nada. Y es lo que le está pasando justamente al Dragoncito. Le están pegando porque le está faltando la facultad de estar tirando golpes. De ser intenso también y de meterse con golpes importantes. Intento abajo, pero vean cómo lo recibe el Taz. Un, dos, tres, dos entraron. Y uno se queda justamente en la ingleama. Se marca cada vez más la diferencia en la pelea a favor del Taz Gallero, por supuesto. Está pudiendo hacer muy poco el Dragoncito en este round. Ese es el boxeo de ahora. Es un boxeo con dinámica. Es un boxeo intenso, pero es un boxeo efectivo. Vean cómo entra, se para. Él castiga en dos ocasiones. ¿Sabe qué tiene que defender? Inmediato las manos van al rostro a Julio. Sí, me gustó esa combinación que hizo Callistero con él, pero bajó mucho la mano. Debe tener cuidado. Pero no llegó el Dragoncito. No llegó porque está muy lento. En definitivo. Y eso está intentando arriesgar Calleros. Otra vez, señores. Veinticuatro segundos, un poquito menos. Entró por arriba ahora sí el Dragoncito. Y es que este chico, el Dragoncito Rodríguez Mario, le está fallando por algunos momentos la capacidad de reacción. Vuelve a atacar abajo. Pegó en cinturón. El refén no lo ve porque es del lado contrario. Lava. Cierto. Cuidado con los golpes bajos porque no queremos que se arruine una pelea que es estupenda. Vean cómo se salen las cuerdas Calleros. Ya le está acostando al Dragoncito. Vuelve a atacar el terreno largo. Para la capana. El tiro está bueno, Julio. Ahí va, ahí va. Se está calentando. Se está calentando. Ya se calentó. Te hace falta ver más Bags. Tecate. Round 5. Regresamos. Vamos a Bajito. Tenemos que apretar. Meterle el putazo. Como terminaste ahorita. Gancho con cuerpo. Gran campeón mexicano. Tú posees la magia. Ilumínanos con ella. Bueno, si sigue el dominio tú, Rolfo, de Calleros. Aunque lo lleva con ligera ventaja. Creo que el troncito está casi, pero no le están cansando. Está muy lento el troncito. Creo que veo mucho mejor a Calleros. Que está más dinámico. Golpeando abajo. Golpeando arriba. Saliendo. Vamos a ver si te dura la condición. Coincido totalmente contigo. Un ligero margen para Calleros en lo que han sido los últimos episodios. Vamos a ver qué opina Eduardo. Este, el Amazon del Sol. Usted lo conoce como Don Lama que le da la tarjeta. Diece puntos para el troncito. Calleros otra vez se repite la historia. Nueve puntos para el troncito. Cuidado lo sorprendió. El dragoncito apenas con la primera y tercera de golpes. Acuso el recibe del impacto. Ahí Calleros que parece que se dobla en este instante. No está del todo bien. La combinación fue brutal. Y como bien apuntaba Zama en cualquier instante. Una combinación podía dictar hacia uno de los lados. Vamos a ver si logra tener la continuidad. El dragoncito y la recuperación. También será importante verla en Calleros. Que ha dejado de tirar golpes. Ahí lo sorprendieron apenas con el primer golpe. Sí, lo sorprendieron con ese izquierdo o derecha. Un derechazo. Un derechazo. Sí, pero aguantó que firme. Y ahí empezó otra vez a agotar abajo el cuerpo. Creo que debe de moverse un poquito para tratar de recuperarse un poco rosa. Y me parece que le faltó combustible al dragoncito para presionar aún más después de haber tocado. Ahí al Taz que ahora da respuesta. Con ese golpe de Oper se va a rascar a las hojas. Y viene el dragoncito buscando otra vez encontrar la combinación. Fue sorpresivo el impacto que absorbió el Taz Calleros. Y este dragoncito está echando fuego en este quinto lama. Con las ganas de hacer algo diferente en la pelea del dragoncito. Se lo reconocemos. Pero cuidado que la respuesta de Calleros es intensa. Aquí están otra vez en el Eiffel. Ahí se queja de un golpe bajo. El tercero le dice, venga, ni lo peló, mi chan. No, lo quise madrugar, pero no. Ahí está, tirando al derechazo. Llega el destino final. Se lanza con todo el Taz Calleros y el dragoncito ahora aguantando a pie firme de constantes alternativas. Este pleito le queda todavía más de un minuto a este episodio. El número cinco. En efecto, Chame, te decía, no alcanzó a tener los arrestos. Como que se le acabó un poquito la gasolina. Ahí está, otra vez. Y el Taz ya recuperado es el que está tirando metralla en este episodio número cinco. Abajo y arriba se ha recuperado totalmente. Aquí el Taz Calleros y le da vuelta a una situación que parecía muy comprometedora al arrancar el episodio, lama. Cierto, Rodolfo, ha pegado a lo largo de todo el round con intensidad y sin pausa. Ahí lo lleva contra la esquina el dragoncito, pero ha dejado de tirar de golpes. Lo va llevando más con el cuerpo que con los impactos. Estamos ya en la recta final. Este quinto episodio viene el trabajo ahí de Calleros y busca castigar a la región de Blanda. Y el que ha tomado el dominio de nueva cuenta de las acciones es Calleros, pero cuidado que este dragoncito tiene un gran corazón y es capaz de resistirlo todo para mantenerse ahí en la pelea, cerrando de manera cincrónica. Aquí Calleros tirando y con el juego de cintura también se quita el envío del dragoncito. Se fueron cinco en Tijuana. El exceso. Te hace falta ver más Vax. Tecafe. Round seis. Regresamos. Vamos para el sexto ya. Se que ahora se puede estar a través del boxeo. Teca siete nomás y es el campeón de julio. Bueno, mira, Carlitos empezó muy bien el dragoncito ahí, bufando, jalando. Creo que está cometiendo un error el Calleros, tú, Carlitos, porque lo está cargando mucho y eso lo está cansando mucho. Debe de boxear el paso lateral, el que queda abajo, el pelo arriba. Bueno, está haciendo muy bien. Sí, creo que este tos no tiene ventaja física Calleros. Está haciendo mejor trabajo. ¿Qué crees del dragoncito? Debe un poquito cansado. El último minuto del dragoncito no hizo absolutamente nada. Lo malo estuvo cargando. Exacto. Nada más. Pero no. Golpes efectivos lo tuvo. Y empieza a golpear ahogado. ¿Eso qué quiere decir? Sus golpes no llevan potencia. Va a sonar la capana. Ya lo hace. Viene la única, la importante. La tarjeta de Dolama, Lama, 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 Lama. Está 10 puntos para el Tarza de Calleros. 9 puntos para el dragoncito Rodríguez en un gran round de boxeo. Y pues a partir de ahora lo físico va a tener mucho peso en la pelea. Mira, ¿qué me gusta de Calleros? Sabía que el primer minuto de la contienda lo perdió con ese impacto. Pero fue recuperando con trabajo boxístico y pensando su boxeo. Eso me parece merece reconocimiento. Si él sigue sobre esa vertiente, sobre esa tónica, las cosas van a cambiar, Julio. Sí, porque se dio cuenta, Carlitos, de que se cansó el dragoncito. Ahí está atacando. Mira, las dos manos. Lo levanta con unos perros de izquierda. Sabroso, durísimo, señores. Todavía la derecha la mete abajo. El dragoncito se está tragando a todo Lama. Mira cómo intenta el dragoncito, pero es repetitivo, es previsible. Siempre hacia adelante. Camina Rey y lo recibe. Ya le encontró el modo en Calleros. Sí, Calleros tiene un buen trabajo con un pasito hacia atrás. Se da el espacio para trabajar. Vean, cuando se atreve de alguna u otra forma. El dragoncito Mario, el dragoncito Rodríguez, para meterse, le cuesta demasiado trabajo. Y siempre está al alcance Calleros para pegarle. El TAS lo hace bien, mi Julio. Sí, lo está haciendo muy bien, Carlitos. Sobre todo ese con los points de derecha, lo agarra muy bien. Le falta rematarlo con la izquierda, pero bien. Y creo que trae una gran condición física porque ha tirado muchos golpes. Muchos golpes y de muy buena manufactura. Ese doble gancho de izquierda lo saca perfecto. Entra abajo, remata arriba y se coloca en la posición, en el cambio de pies, para rematar de derecha. Eso a pocos lo hace. Y me parece que el trato está encontrando poco a poquito. Paglia termina por pegarle el hombro al dragoncito. El dragoncito le ha metido un poquito más de intensidad. Tama, pero es tan solo un poquito. Sí, Sar, es curioso cómo están alentando desde la esquina al TAS Calleros con dos maderas que golpean. Y se puede confundir con la advertencia de 10 segundos. Tienes toda la razón, tendrá que enchecarlo aquí la comisión. Algo ha de ser, igual alguna forma de indicarle que tiene que atacar de alguna u otra forma para que no se lo descubran en la esquina. Ahí está esa forma de paletear en la esquina que tienen. Intenta otra vez, vean cómo se fue a fondo. Atacaba el dragoncito, pero se comió como cuatro. Entraba el lance izquierda y derecha. Apenas logra empujar justamente a Calleros, Julio. Ay, ya veo cansado tú, querido. Veo cansado al dragoncito. Ay, entra una guadaña sabrosa izquierda. Vuelve otra vez, lo levanta de óper. Es una dosis sabrosa de poder. Tenerse golpeó al cuerpo. No, hombre. Ha hecho mella, ha hecho mella. Mucha, mucha mella, mi Julio. Vuelve a cambiar de postura. Vuelve a atacar con izquierda. Se cambia, da un pasito lateral, lo que me está gustando demasiado. Lama. Han hecho un despliegue físico inconcebible. Porque aquí hace calor y la humedad es alta. Qué manera de pelear de todo. Y vean cómo mete el hombro. Es cierto, se acaba de tragar ahí está. Pero sigue dictando el combate él. Tiene al dragoncito donde él quiere. Le está pegando como él quiere. En el ritmo que él quiere. Y le manda lo que él quiere. Y le manda otra vez. Entra de nueva cuenta. De manera de entrar. Entra con óper. Le está metiendo una golpista al dragoncito. Al tiro, servito. En donde, Julio. En la casa. Abelita tu chaclita. Evite el exceso. Te hace falta ver más Vax. Tecate. Round 7. Regresamos. Con ese ritmo, güey. Con ese ritmo. Vamos para el capítulo número 7. Pero el análisis del round anterior lo tenemos. Con la magia del gran campeón mexicano. Pues siguen a palo y palo tú, Rodolfo. Pero veo mucho mejor a un cayeros que no deje de tirar golpes. Que no deje de golpear abajo, arriba. Lo veo con mejor condición física. Veo a un dragoncito. Es cierto. Cargando a un cayeros. Pero sin mucho. Con empuje. Pero sin mucha fuerza. Sin mucha potencia, Rodolfo. En efecto. Me parece que la condición física le está jugando a favor al Tazcayeros. Vamos para el episodio número 7. Afinando los últimos detalles. Es el tercero sobre la superficie y también afinando la tarjeta Lama. 10 puntos para el Tazcayeros. 9 puntos para el dragoncito Rodríguez. Aquí todo el mundo pregunta si la pelea es a 8 o a 10 rounds. Y estamos en el 7. Esto no debe suceder. Debe estar claro. Me vinieron a preguntar del rincón del Tazcayeros si es a 8 o 10 rounds. Ah, caray, pues yo creo que ellos tendrían que saberlo antes que nosotros. Ahí está la combinación del Tazcayeros buscando conectar. Pero lo recibe bien el dragoncito ahí en la combinación. Viene para adelante Tazcayeros. Que de pronto en los primeros instantes tiene problemas en la traslación. Pero luego recompone bien el Tazcayeros. Julio César Chávez. Y agarrando un poquito de aire este, el dragoncito, tú no lo empezaste a bochear. Aunque ahí se tragó una derecha y un upper. Ahí está la combinación. Viene para adelante. Aquí está el Tazcayeros buscando conectar. Y viene el dragoncito conectando también a su adversario. Subiendo de tono. Todavía hay una oportunidad aquí para el dragoncito. Y el Tazcayeros aguantando a pie firme. Me parece que está llevando mano el Tazcayeros, la mano. Sí, Rodolfo. Ahora nos dicen que la tele es a ocho. Perdón que hiciste con esto, Rodolfo. Pero me parece gravísimo por el asunto de que los boxeadores tienen que medir el esfuerzo. Ahí está la combinación. Otra vez para adelante. El Tazcayeros viene otra vez para conectar al dragoncito que está retrocediendo. Y vuelve a ser prendido con esa combinación. Otra vez metiendo la aceleradora a fondo. Aquí el Tazcayeros y el dragoncito ya no tiene la velocidad que por momentos le vimos, champ. Así es, Rodolfo. Creo que ya está peleando con corazón ya que la condición ya se le acabó, Rodolfo. Entonces está peleando con pura experiencia, manejando a la distancia. Pero vemos aún este Cayeros que no deja, no deja estar forzando la pelea. Y viene para adelante el Tazcayeros, le parece que ha hecho los médicos suficientes para estar adelante. El dragoncito busca reaccionar, ya es la parte final de este capítulo. El número 7, el tiempo ahora también se convierte en un problema para el dragoncito. Que es cierto, está presentando el veneno. Prende con el volado de derecha. Vaya manera. Se la trabó todita, todita. Pero completa, mi chan, todita. Ahí la derecha llegó al destino final. Hace el esfuerzo. Dicen que el ataque es la mejor defensa y trata de apliegarlo el dragoncito. Pero simple y llanamente no, no logra hacer daño en el Tazcayeros. Vuelve a meter la mano derecha a la reacción de planta. Hasta aquí se volvió, Rodolfo. Otra vez ahí la combinación explosiva del Tazcayeros, la más. Muy bien el Tazcayeros, para tenerlo en cuenta, señores. Ténganlo en cuenta, recuerden su nombre. Se han encendido ya las luces ámbar. En el número 7 va a ser historia aquí en el Auditorio de Tijuana, Baja California. Llega la campana. Se fueron 7. Evite el exceso. Te hace falta ver más backs. Tecate. Round 8. Regresamos. Tiene una tropeada en este round. Revientale la madre con todo su cabrón. Estamos de vuelta nada más que es el campeón, mi Julio. Vean nada más lo que se comió. Se la tragó toditita tu carlito. Hasta la empuñadura, mi Julio. Bien, tú, bien, porque ayer estuvo carlito, la verdad, este muchachito me tiene sorprendido, la verdad, porque venía supuestamente como pichón y está dando la gran sorpresa porque nos ha demostrado que venía en gran condición física todo el día. En gran condición física. Se mantiene boxeando. De repente saca recursos que, de repente, para un chico que tiene por lo menos unas 30 peleas pudiera ser que no las tuviera. Y ese recurso lo ocupa bastante bien. Sabe bloquear, sabe manejarse a la defensiva, boxear hacia atrás, lo cual le da mucho ritmo. Con el ritmo él arriba del cuadrilátero. Todo eso está siendo una gran noche para él. Yo el primer round se lo daba al 100% después de que recompuso muchas cosas arriba del cuadrilátero. La mitad tu tarjeta. 10 puntos para Moisés Gallero sentado. 9 puntos para el dragoncito Rodríguez. Y vamos, si no hay cambios, otra vez vamos al último round de una pelea que hemos disfrutado y estamos disfrutando intensamente. Y me da un poco de cosa por el dragoncito porque boxea hacia atrás, quiere agarrar su ritmo cuando sabe que tiene la pelea perdida. Quisiera que diez gara como campeón del mundo. No lo está haciendo. Yo creo, Carlitos, que no vine en una gran condición física esta noche. A lo mejor le pasaron con poco tiempo, lo verdad, porque... Pero ¿sabes qué? He visto mejor la pelea. Pero ¿sabes qué? El culio pertexo puede ser cualquier. Tú como campeón del mundo o como campeón del mundo te tienes que mantener trabajando. Si no, pues no agarras la pelea y mejor te buscas otra. Entra justamente el tas, termina por meterle doble gancho. Lo hace bastante bien. Se para, se paga. Sabe trabajar el boxeo. Vuelve a entrar por arriba en la derecha. Sabrosa, descendente, lava. Bueno, y entonces peleando el último round como si fuera el primero. Con ganas, con entregas, con rabia, con hambre. Como debe ser y por eso lo pondremos tanto. En definitivo. Y el dragoncito, esta se debe llevar como una buena lección. Es el campeón del mundo. No solo con eso se gana. Se gana golpeando. Se gana trabajando. No se gana con el short de campeón del mundo. Ni con el de ex campeón del mundo. Se trabaja, se trabaja y se trabaja. Y el tato está consiguiendo. Vuelve a atacar en el terreno cortito. Vean cómo gana la posición ofensiva. Mete la cabeza en el pecho. Vuelve a atacar. Se equivoca el dragoncito que se vuelve a resbalar. Ataca poquito. Pega poquito. Pero le pega el muchote. Julio, te escucho. Sí, mira que ya. Ya su chico. Mira, ahí se traga ese oper de derecha. Ya no le alcanzan las piernas. Las piernas ya no le funcionan bien. Su cuerpo tampoco ya no tiene la misma movilidad. Está recibiendo bastantes golpes. Creo que este round lo está ganando de calle. El Calleros. El Calleros con todo el que tenía una actitud ofensiva. Justamente Mario el dragoncito Rodríguez. Intenta otra vez. Se vuelve a atacar. Si Calleros pegara tantito más. Tendría lleno de bolas el rostro justamente al dragoncito. Pero no pega tanto. Se esconde demasiado. Es un boxeador lucidor. Tendría que pegar un poquito más. Se está resbalando en medio del cual. Le ha tenido la mitad. Mencionar que también hay un gran mérito de parte del dragoncito Rodríguez. Se ha entregado con todo lo que tiene para dar esta noche. Un buen esfuerzo de un ex campeón y que es un hombre digno. Sí. Aunque ha quedado cortito. Para lo que te ofrece un ex campeón del mundo. Tendría que venir a ofrecerlo todo. A verdaderamente matar las hambres. Julio te escucho. Bueno, o sea, como te ofrezco a lo mejor no viene en una gran noche como te lo vengo repetiendo. No viene al 100% bien preparado y en el pecado está llamando a la penitencia. Definitivo. El tan sigue trabajando. Pareciera que fuera perdiendo él el episodio. Pero sigue, insiste. Toma la iniciativa del combate. Vuelve a trabajar. Se envuelve. Deja que se recargue el dragoncito. Él se sabe ganador. Le envuelve a meter una metralla sabrosa de tres golpes. Camina tantito para atrás. Regresa. Se estragona hacia una derecha. Puede ser lo último del dragón. Vuelve a atacar ahora con lo que tiene Calleros. Le mete a Oper. Le remata. Todavía otro Oper. Sonó la campana. La mixta, la mixta, la mixta, la mixta. 10 puntos para el tasa de Calleros. 9 puntos para el dragoncito. Rodríguez. Mi anotación final dice 79 para Calleros. 73 para el dragón. Bueno, pues ahí está, señores. Al dragoncito lo levantan más por pena que por gloria, mi Julio. Pero bueno, pues lo levantan. ¿Cómo eres? ¡Ah, hombre! Te digo lo que piensas, mi Julio. Ah, está bien, está bien. Se respeta. Bueno, señores. Los momentos importantes. Julio, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Platícame, por favor. No, la verdad. Me gustó la actitud. El empuje de este Calleros. La verdad, nunca lo he visto pelear. Ya visto, me sorprendió. ¿Por qué? Pues yo pensé que lo traían de pichón. Y sin embargo, demostró que venía a ganar la pelea. Fíjate que este dragón ha tenido ya esta tradición un par de ocasiones. Y ahora que lo estamos viendo, ha crecido boxísticamente. Y sobre todo que le acaban de poner un ex-champión, la mitad. Sí, señor. Un ex-Campón y no se atemorizó ni nada parecido. Una actitud ganadora. Con una visión de la buena. Con muchas ganas de triunfar. De aprovechar la oportunidad que le da la televisión, etc. Todo, todo, todo a favor de este Calleros. Que a mí me encantó verlo esta noche. Y que lo quiero ver pronto otra vez. Pues estamos en espera de la decisión oficial cuando vemos las imágenes. Precisamente la voluntad que le puso el dragoncito. Pero superior Calleros le parece que debe de ser favorecido ampliamente con la decisión de los jueces. Ahí el intercambio de golpes y otra vez estallando la combinación de Calleros. Vamos a escuchar la decisión a continuación. Señores, vamos a escuchar ya la decisión final. Por lo tanto, nos vamos con la decisión de los jueces. El juez. Benjamín Rendón califica el combate setenta y ocho a setenta y cuatro. Carlos Flores ochenta a setenta y dos. Y Leobardo Ibarra setenta y siete a setenta y cinco. Por lo tanto, su ganador por la vía de la decisión unánime de Monclova, Coahuila. ¡Voyces el Taz Cachero! El Taz Cachero es lo que acaba de hacer definitivo una noche importante en la mitad. Otra vez César, te digo, este muchacho hay que tenerlo en cuenta. Lo estoy diciendo un poco con rabia y con ganas de que tomen nota de lo que dijo. Porque no puede ser que este peleador tenga seis derrotas en su récord. No pasa nada. Puede ser campeón del mundo, aunque tenga seis derrotas. Pero ¿por qué perdió seis veces este muchacho? Bueno, el CIRP tiene como 14 peleas perdidas. Correcto. Es la misma situación. Son boxeadores que quizá no fueron cuidados adecuadamente para que pierdan tantas veces. Y yo le veo muchísima calidad. Pero hay que ver hacia el frente. Ya estas las derrotas las tiene. Bueno, ahora lo que vimos... Que sirve una experiencia. Hay que aplaudirle, claro. Hay que ver para adelante. Eso es lo que estoy diciendo, querido Zan. No lo escuché así. Volvemos.